Lo primero que hay que hacer es, al margen del análisis político, hacer un análisis jurídico. Y desde ese análisis jurídico, el acto que ha realizado convocando esa asamblea el gobierno de Nicolás Maduro es inconstitucional. Es rotundamente inconstitucional. La constitución de Venezuela, que es la constitución de Chávez, a quien Maduro dice seguir, establece claramente que para convocar una asamblea constituyente, el único que tiene capacidad jurídica para hacerlo es el pueblo venezolano. Él es el titular de la soberanía y, por lo tanto, una asamblea constituyente requiere la previa celebración de un referéndum para constituirse. Suplantar al pueblo venezolano, arrogarse una soberanía el gobierno que no le corresponde, es un acto profundamente ilegal. Lo que se pretende, desde mi punto de vista, es instaurar definitivamente un régimen no democrático, autocrático, siguiendo el modelo cubano. Ese es el objetivo que se está buscando. Cuando el pueblo venezolano ha acudido a votar libremente, ha ganado la oposición y, por eso, la asamblea legislativa está, en estos momentos, con una mayoría opositora. Venezuela, aunque en la práctica no lo es, formalmente es una democracia. Formalmente existe separación de poderes, formalmente el legislativo no está sometido al poder ejecutivo y el poder judicial es independiente, al margen del propio poder electoral. Eso es formalmente, porque todos sabemos que en la práctica no es así. Que en la práctica el poder judicial está sometido al ejecutivo y que la asamblea está secuestrada por el propio gobierno de Maduro. Convertir en legal lo que de facto ocurre en Venezuela. Es decir, que desaparecen los tres poderes y que haya un único poder del Estado que sea el poder ejecutivo. Por lo tanto, esa asamblea constituyente lo que pretende es formalizar la dictadura. Y eso es algo que yo estoy convencido que el pueblo venezolano no va a aceptar. Correcto. Eso es lo que dice la constitución. La constitución exige, convocar una asamblea constituyente es abrir las puertas a cambiar de régimen. Abrir las puertas a cambiar de régimen. No es una modificación legal. No, no. Es cambiar de régimen. Y por eso la constitución venezolana, sabiamente, dice Oiga, si se quiere cambiar de régimen, esa es una decisión que tiene que adoptar el pueblo venezolano. No la puede adoptar un gobierno de turno. Ni tampoco la podría adoptar la asamblea legislativa por su cuenta y riesgo. Es solamente el pueblo venezolano, titular de la soberanía, quien podría tomar la decisión de cambiar de régimen. Y luego, por supuesto, eso es para iniciar el procedimiento. Esa asamblea tendría que redactar una constitución y esa constitución tendría que ser sometida, por supuesto, también, posteriormente, otra vez, al referéndum del pueblo venezolano. Pero ahora, al haberse quebrado el inicio legal del procedimiento, tal y como lo establece la constitución, el trabajo que en su caso desarrollase esa asamblea constituyente sería ilegítimo. Y, por lo tanto, incluso someterlo al referéndum también sería ilegítimo. Yo creo que el cambio más importante que se ha producido en los últimos meses en Venezuela, más que cuantitativo, es cualitativo, en relación con la pérdida de apoyos del gobierno. Digo que es más importante cualitativamente porque cuantitativamente ya lo había perdido. Que la mayoría del pueblo venezolano está en contra del gobierno de Maduro es algo que quedó acreditado en las últimas elecciones libres que hubo en Venezuela, que fueron para elegir la asamblea legislativa. Que la oposición está en contra, no solamente del gobierno, sino también, por supuesto, de este proceso de asamblea constituyente, es algo que todos conocíamos. Pero, ¿qué ha pasado en las últimas fechas? Que algunas voces, que hasta entonces habían permanecido en silencio, se han alzado ahora para oponerse. Pongo como ejemplo, pues, quien probablemente sea fuera de la política, el venezolano más universal, que es Gustavo Dudamel. Gustavo Dudamel, que durante muchos años, y yo no lo juzgo, las razones y los motivos, pero ha tenido una actitud, si no de apoyo oficial, si al menos de silencio, ante el deterioro democrático de Venezuela, en los últimos días, ha salido públicamente, con una voz muy rotunda, demandando esa democracia y solicitando expresamente al gobierno que no celebrase esa ilegal asamblea constituyente. En segundo lugar, se ha producido una quiebra interna dentro de las propias estructuras del régimen. Hay muchos ejemplos, pero, sin duda, el más significativo es el de la fiscal general, aunque son muchos ya los sectores del chavismo que en estos momentos se dan cuenta de que la huida hacia adelante que han preparado Maduro, Diosdado Cabello y las personas que hayan tomado esta decisión, no les va a llevar a parte ninguna. No les va a legitimar el deterioro democrático, la pérdida de libertades que en estos momentos tiene Venezuela. No hay asamblea constituyente que pueda legitimar la existencia de presos políticos en el siglo XXI, ni en Venezuela, ni en ningún país del mundo. Y, por lo tanto, yo no tengo información en estos momentos para saber si se va a rectificar o no esa decisión. Pero sí tengo información de que el chavismo se está quebrando y que una parte importante de sectores de la opinión pública, de sectores del entorno del gobierno y de sectores del propio ejército que hasta hace unos meses apoyaban el gobierno de Maduro, hoy ya no lo apoyan y, desde luego, son conscientes de que lo que ha hecho Maduro es dar un golpe de Estado institucional. Y ellos, tengo la impresión de que no quieren ser cómplices de ese golpe de Estado. El conflicto civil existe. En estos momentos, la situación de Venezuela es la de más violencia en todos los países del mundo en los que no esté oficialmente declarada una guerra. No hay ningún país sin declaración de guerra que haya tenido tantos muertos por habitantes como ha tenido Venezuela durante el último año. Esta es una realidad. Ahora bien, tenemos que ser conscientes de que, siendo dramática, la situación en Venezuela puede empeorar. y puede empeorar mucho. Si la violencia se generaliza, si se llega a un conflicto armado entre distintas partes del ejército o entre el ejército y la población, la situación haría alcanzar unos límites ya sin declaración formal pero homologable a aquellos países que en estos momentos están sufriendo un conflicto bélico. Y por lo tanto, yo creo que hay una responsabilidad de todos pero muy especialmente de quien tiene el poder es decir, del gobierno de evitar que eso pueda ocurrir. Y no les queda mucho tiempo. No pueden seguir jugando ni con el hambre ni con la desesperación ni con la pérdida de libertades del pueblo gresolano. Yo en esto y sin que sirva de precedente estoy de acuerdo con el gobierno de Maduro y con él. El gobierno de Maduro no estaría en el poder en estos momentos si no fuera por el respaldo del ejército. No tienen respaldo popular, no tienen respaldo internacional. La única razón por la que Nicolás Maduro sigue siendo presidente de Venezuela es por el apoyo del ejército. Eso es una realidad. Ahora bien, esa realidad que ha sido cerrada hasta la fecha puede dejar de serlo. Y puede que haya muchos militares que antepongan el interés general del pueblo venezolano al interés particular de Maduro y Diosdado Cabello. Coincido plenamente con el presidente González en que si es el ejército el único sostén que en estos momentos tiene el gobierno venezolano, la salida no violenta debe de pasar por el propio ejército. ¿Qué es el gobierno Tengo que decir que siempre he sido partidario de que las sanciones que se hacen en los gobiernos que actúan al margen de la legalidad no perjudiquen a los ciudadanos. Y por lo tanto, contestando a su pregunta, le digo el gobierno de Maduro es merecedor de sanción. Pero yo lo que pido a la comunidad internacional es que esas sanciones afecten a todos los que están participando en la usurpación democrática que vive Venezuela pero que no afecte al pueblo venezolano. Sanciones que empobrezcan aún más el país no creo desde mi punto de vista que se deban de aplicar. Sanciones que afecten directamente al presidente, a sus ministros, a la administración, a los militares que participan en todo este destrozo democrático de esas sí que soy partidario. Sin duda ninguna. Yo creo que la comunidad internacional ha reaccionado tarde. Ha reaccionado tarde. Hace muchos años que empezó este secuestro de la democracia en Venezuela pero muy especialmente a raíz de la anulación de la voluntad popular despojando de competencias a la asamblea legislativa después de las últimas elecciones la comunidad internacional debería haber actuado. Dicho esto tengo que decir que hay algunas excepciones que no solamente confirman las reglas sino que son admirables y al frente de las cuales sin duda ninguna pongo al secretario general de la Odección de Estados Americanos Almagro que creo que ha sido la voz valiente que enfrentándose no solamente a Venezuela sino a algunos países que les interesaba más que el tema venezolano no estuviese en la agenda política ha defendido de verdad lo que necesitaban los venezolanos. Creo que Estados Unidos cuando piensa en Venezuela nunca agota ahí su pensamiento sino que está siempre pensando como en un binomio en Cuba y Venezuela y creo que si no tenemos esa clave no entenderemos el porqué efectivamente no ha habido una actitud más enérgica en relación con la situación venezolana. Tengo la esperanza de que eso cambie. Desde el punto de vista humano como positiva para él y tengo que decir que incluso más que para él para su familia porque el auténtico sufrimiento por el encarcelamiento en ramo verde de Leopoldo López quien lo estaba padeciendo era su familia. Desde un punto de vista jurídico y político hay que recordar que Leopoldo López sigue preso. Es verdad que no está en una prisión militar está en una casa pero sigue preso sigue sin libertades sigue sin sus derechos políticos sigue sin poder ser candidato a unas eventuales elecciones legislativas o presidenciales y por lo tanto el régimen no ha liberado a Leopoldo López lo único que ha hecho ha sido trasladarle a ramo verde a su domicilio pero Leopoldo López al día de hoy sigue siendo un prisionero político. Desde mi punto de vista la liberación de todos los presos políticos no debería de ser una consecuencia del diálogo de la oposición con el régimen sino que debería de ser una premisa para iniciar ese diálogo. Yo entiendo que abordar el futuro fijar las fechas electorales reformas legislativas que sean necesarias todo eso debe de salir de un diálogo pero desde mi punto de vista para empezar ese diálogo la oposición debería exigir la liberación no solo por supuesto de Leopoldo López que también sino de la totalidad de los presos políticos en Venezuela. Vuelvo a insistir que en el siglo XXI una nación occidental latinoamericana como es Venezuela no puede tener presos políticos. Creo que los tres expresidentes del gobierno González, Aznar y Zapatero han jugado cada uno un papel en todo el proceso venezolano como también lo ha jugado el presidente actual Mariano Rajoy y creo que cada uno lo ha hecho donde pensaba que podía ser más útil y es sin duda que Zapatero tenía un acceso y tiene un acceso al gobierno venezolano que no tiene ni el presidente Aznar ni tiene el presidente González. Cada uno ha jugado en el terreno donde pensaba que podía ser más útil y por lo tanto yo sí creo que la clase política española representada por sus expresidentes ha tenido un papel activo y espero que lo siga teniendo en todo el desarrollo de la situación de Venezuela. Yo creo que para que Venezuela vuelva a ser la gran nación que tiene derecho a ser por historia por el talento de sus ciudadanos por sus recursos naturales por tantas y tantas razones es absolutamente fundamental que por encima de las diferencias políticas se produzca un proceso de unidad popular en torno a un ideal democrático y a la defensa de un proyecto de país. Por lo tanto creo que eso se tiene que generalizar. Dicho eso tengo que decir que ese gran movimiento de unidad popular no debe ser de ninguna de las formas incompatible con la exigencia de responsabilidades políticas y jurídicas a los que hayan violado la ley usurpando las libertades de los venezolanos y actuando en contra de su propia constitución. Es una decisión que tendrán que tomar los venezolanos sin duda ninguna pero yo creo que en la solución final hay que conseguir dos cosas una que naturalmente Venezuela vuelva a las libertades y desde la libertad a la prosperidad pero otra también y es que nadie tenga la tentación en el futuro de volver a robarle la soberanía a los venezolanos y creo por eso que un acto de usurpación de soberanía de violencia democrática debe de tener una respuesta política y jurídica. Yo creo que ha sido un proceso en el que se ha ido degenerando progresivo sin duda ninguna pero desde mi punto de vista hay dos puntos de inflexión el primero cuando el gobierno de Maduro toma la decisión de tratar de forma desigual a los venezolanos y de hacer una selección de personas afines dentro del ejército dentro de la administración dentro de la judicatura a los que se les da una serie de privilegios que se les resta a los ciudadanos ahí es donde el gobierno que tenía una legitimidad de origen por haber ganado las últimas elecciones presidenciales pierde sin embargo la legitimidad de ejercicio y en segundo lugar cuando creo que empieza este golpe de estado institucional es cuando pierden las elecciones a la asamblea legislativa y en lugar de aceptar esa derrota lo que hacen es otra vez con una violentando la constitución anular la capacidad legislativa de la asamblea y por lo tanto negarle al pueblo soberano su capacidad para decidir su destino la oposición sabe que la unidad es su gran fortaleza tengo que decir que durante los últimos meses el chavismo ha intentado repetidas veces dividir la oposición enfrentar a unos líderes con otros a unas formaciones políticas con otros y no lo ha conseguido creo que la oposición venezolana ha dado una muestra de enorme responsabilidad ante la gravedad de la situación del país con respecto a la inseguridad comentábamos antes que Venezuela es en estos momentos el país que sin tener una guerra declarada es más inseguro del mundo hay que ver las causas de esa inseguridad porque Venezuela sufre dos tipos de violencia una la violencia política y otra la violencia derivada de la ausencia de productos básicos alimenticios y sanitarios para una parte muy importante de la población hay que recordar que una parte de esa población está en estos momentos en posesión de un arsenal muy importante de unas armas que fueron entregadas en su día por el presidente Chávez bajo la amenaza de que iban a venir los yanquis a la frontera y que iban a invadir Venezuela los yanquis no aparecieron nunca por supuesto pero esas armas se quedaron ahí y esas armas se están utilizando en estos momentos no solamente para asesinar a miembros de la oposición en las manifestaciones sino también para asaltar establecimientos como consecuencia de la situación patética económicamente que atraviesa el país creo por tanto que la primera medida que habría que tomar es que no existiesen más armas en Venezuela que aquellas que estuviesen en manos o del ejército o de las fuerzas y cuerpos de seguridad y que todos los colectivos tienen necesariamente que ser desposeídos de esas armas que en estos momentos tienen y en relación con la situación terrible que económicamente está padeciendo el país yo le aseguro que una Venezuela libre con un gobierno democráticamente elegido por los ciudadanos con un estado de derecho que garantizase la división de poderes tendría dos cosas una desde el primer momento que es una solidaridad internacional formidable para ayudar a superar esta situación crítica que se está viviendo y en segundo lugar por el talento de los venezolanos y por los recursos naturales del país una garantía de crecimiento económico durante los próximos años que en un plazo relativamente breve pudiese devolver a Venezuela a los estándares de bienestar que tenía antes de que el chavismo iniciase el deterioro del país sin duda Venezuela tiene futuro yo creo profundamente aparte de que amo mucho a ese país pero creo profundamente en Venezuela creo en su gente creo en el talento en la formación y capacidad que tienen los venezolanos para asumir los retos más importantes que puedan hacerlo si Venezuela se convierte en un estado de derecho en un país con libertades estoy convencido que va a ser enormemente atractivo para la inversión internacional para localizar actividades ahí aparte de la solidaridad que necesariamente habrá que tener con Venezuela en ese momento una Venezuela libre es garantía de una Venezuela próspera así momento